Arona Ahora me has entregado al abandono A mi que tanto y tanto y tanto te he querido Y tu negra traición hecha al olvido No disculpo tu error ni te perdono Y tu negra traición hecha al olvido No disculpo tu error ni te perdono No intentes ya recuperar el trono Que tuviste en mi pecho y lo has perdido No intentes ya recuperar el trono Que tuviste en mi pecho y lo has perdido En el fondo del alma me has herido En el fondo del alma está mi encono En el fondo del alma me has herido En el fondo del alma está mi encono Más yo no podría aunque quisiera castigar Como debo tu patria, castigala señor Con toda tu energía Que sufra mucho pero que nunca muera Y Aurora te amo todavía Que sufra mucho pero que nunca muera Y Aurora te amo todavía Entra de lajes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!